Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque tengo un montón de novedades, entre ellas les quiero mostrar cómo seguimos avanzando en el evento de RALS, conseguimos el disfraz de ropa cómoda de Bella, además construimos una nueva atracción y ya estamos consiguiendo las fichas para Vanellope. Lo primero que les voy a mostrar es de hace algunos días cuando completábamos uno de los mini eventos y nos dice cubierto de plata, acepta esta recompensa mágica por conseguir 49 puntos y quedaron en el puesto 368, por eso me dieron 200 monedas del evento y además un baúl que abrimos y tenía la esperanza de conseguir alguna nueva decoración del evento de RALS, pero no me tocó una máquina repetida, es la máquina recreativa de ReparaFelixJr. Y este es el momento en que conseguíamos el traje de ropa cómoda de Bella y enseguida nos dice Oh Bella, has vuelto, ¿ya estás leyendo algo? Sí, quería aprender cómo romper la maldición, así que he enviado varios mensajes por internet. ¿Sabéis que hay una comunidad entera que se dedica a deshacerse de los troyanos como afición? Me contestaron inmediatamente. Son, bueno, supongo que podríamos llamarlos inventores, les encanta compartir ideas entre ellos y, bueno, conmigo también. Como los foros romanos en los que se reunían los filósofos, lo recuerdo de mis clases de historia. No sé si es la mejor metáfora, pero se acerca bastante. Y por acá encontramos a Bella caminando por nuestro parque con su nuevo disfraz de ropa cómoda. Es tan raro verlas así, tan simples, sin sus súper vestidos de princesas. Bueno, ahí está con su atuendo amarillo, ahí la podemos ver más de cerca. Está muy linda, me encanta. Y allí en el costado ya podemos ver las misiones que podíamos completar con ella, teniendo el disfraz. Y enseguida la enviábamos a cumplir la misión más importante, que decía razonamiento real, misión de evento. Ya la habíamos cumplido con Cenicienta, con Jazmín y nos quedaba con Bella, que precisábamos tener este traje. Y acá está la misión, demora 8 horas y nos da como recompensa la ficha que precisamos para Vanélope, que es un libro abierto, verde, y allí está. Y así es como llega a la atracción del vestidor de las princesas, allí es donde va a cumplir esta misión. Se sienta en el sillón a leer su libro y así nos va a dar la ficha. Ya que estaba, aproveché a enviar a Jazmín y a Cenicienta al mismo lugar para ver cómo quedaban todas las princesas reunidas. Y ahora solo nos estaría faltando a Ariel conseguirla en su disfraz de ropa cómoda para juntarla con sus compañeras las princesas en esta hermosa atracción. Mientras tanto aproveché que junté las 150 gemas que se precisan para construir la atracción Niceland, que es el edificio clásico de la primer película de Ralph, en donde él juega, donde él va demoliendo el edificio, y después pasa a Félix con el martillo y lo repara. Bueno, teníamos que conseguirla. Yo no llegaba a las gemas necesarias, pero en todo este tiempo logré reunirlas. Y por acá está. Como pueden ver, no tengo nada de lugar en mi parque, así que tuve que sacar algunas atracciones sin mover para otro lugar para poder colocarla cerca de donde está el evento de Ralph, donde tengo ya las demás atracciones. Igual, aunque quisiera colocarla en otro lugar, tampoco me entraba. Entonces, bueno, por el momento, solo por ahora, saqué un par de atracciones y la puse allí cerca. Después vamos a tener que reorganizar este parque porque ya me están quedando atracciones afuera sin colocar. Y además, mientras tanto, estoy juntando los 3 millones de magia que vale la nueva zona que se puede desbloquear, que salió en esta actualización, que es allí al lado justamente de donde estoy colocando las cosas de este evento. Y bueno, cuesta muchísimo y yo todavía no llego a un millón, así que voy a tardar un poco, por lo que voy a tener que primero organizar todo, sacar todas las atracciones otra vez. Espero que me acompañen. Seguramente lo hagamos en vivo. Así que vamos a apretar todas las atracciones, sacar la decoración y tratar de colocar todo. Por acá entonces pueden ver cuando coloqué la atracción en el parque. Está muy linda. Es igualita a la de la película, el juego de Ralph en donde va demoliendo. Bueno, tiene todos los detalles. Y miren, justamente por haber colocado esa atracción, nos apareció una nueva misión con Calhoun. Y esta es una misión totalmente extra, súper secundaria, porque ni la atracción ni el personaje de Calhoun son necesarios tener en este momento en el parque para avanzar con el evento de Ralph. Así que si no tenemos ni la atracción ni el personaje, no nos va a aparecer esta misión y no es necesario cumplirla en este momento. Entonces aparece Calhoun y nos dice, por toda la cibernética del mundo, han pasado ya son las 18 horas, tengo que volver al cuartel general enseguida. Te informaré de la situación. Félix y yo hemos ofrecido refugio a un escuadrón de, digamos, nuevos reclutas indefensos. Son como pobres corderitos, corderitos perdidos, carnívoros y mutados, que comen cuberterías enteras y eructan podredumbre. Juro por cada miligramo de agallas que tengo en mi cuerpo que esta noche conseguiré que se bañen. Cuidado agua, misión secundaria, envía Calhoun a Tarea Il Naceland. Completamos la misión de Bella con su nuevo traje de ropa cómoda, nos da la ficha para Vanélope y aparece Cenicienta y nos dice, y cuando esté todo listo, solo tienes que, ¿cómo dicen? Ah, sí, ejecutar el archivo. Con la ayuda, tus amigos deberían ser capaces de eliminar el hechizo enseguida. Gracias, Eni. No obstante, ¿por qué este archivo ejecutable parece un jersey de lana? Ja, ja, ja. Es mi toque personal. Mis ratones disfrutaron mucho con la tarea. Me encanta aprender cosas nuevas. ¿A ti no? Y entramos a los personajes, a Vanélope y como pueden ver en los requisitos, ya conseguimos todas las fichas que precisábamos con las princesas, con sus trajes de ropa cómoda y ahora nos queda el bloque de virus que vamos a precisar 15. Enseguida de esto, aparece allí arriba una misión donde está Yes y es Ralph el que nos habla y nos dice, Vanélope me dijo que la señorita de los zapatos de cristal ordenó a sus ratones que tejieran jerseys Zampavirus. Así que estamos listos. Creo que es la primera vez que no entiendo nada de lo que dices, pero si crees que estamos fuera de peligro, confío en ti. Es hora de subir tu vídeo a Gustub para atraer al malware. No te pierdas el final, misión de evento. Envía a Yes y Ralph a Súbelo a Gustub. Esta misión con los dos personajes juntos nos demora 6 horas. Completamos esta misión y nos dice, Yes, los virus se arremolinan alrededor del vídeo como los usuarios a las listas de los mejores del año. Es nuestra oportunidad de ejecutar el archivo y esperemos que esas amigas tuyas sepan programar. Lo tienes colega, todo listo, apunta. Vanélope ha usado el jersey antivirus, es súper efectivo. Jaja, se te dan genial los comentarios ingeniosos. Y enseguida una nueva misión dice, Pequeña, el jersey funciona, o eso creo, los virus están fusionando en uno más grande y terrorífico. Tranquilo, miedoso, ahora solo tenemos que decir algo ingenioso y golpearlo con todas nuestras fuerzas. Todos juntos, una, dos. Sí, voy a romper cosas. A romper. Ah, maldita sea, lo he dicho tarde. ¿Lo podemos repetir? Vale, vale, después. Fallo crítico en el sistema, misión de evento, consigue bloques de virus y nos pide 15 fichas del bloque y por acá podemos ver los personajes que nos darían estas fichas y tenemos en una misión de dos horas a Félix junto con Ralf, después en una misión de cuatro horas de IES junto con Shank, por otro lado, una misión de cuatro horas de Calhoun y en una misión de seis horas de Spamly. Esas son las formas de poder conseguir el bloque de virus que precisamos para conseguir a Vanélope. Envía a todos mis personajes a tratar de conseguirlos y ahí vemos cómo se acercan a esta zona central del evento, dónde está esta máquina o aparato. Ahí van entrando por el cable que aparece y llegan al medio de la máquina. Están todos tratando de destruirla. Parece que se fusionaron todos los virus y se convirtieron en esta máquina enorme. Entonces todos están tratando de ayudar. Ahí podemos ver la animación, dónde están todos los personajes del evento de Ralf. Yo pensé que las princesas también iban a ayudar en esta misión, pero no. Vemos solamente a los personajes de las películas de Ralf tratando de destruirlo. Bueno, ahí están todos, los pueden ver. Entrábamos a los personajes y enseguida me aparecía esta imagen que dice conjunto de Vanélope. Es un paquete en donde vamos a poder conseguir el personaje de Vanélope más el puesto de batidos y tortitas. Entrábamos al personaje de Vanélope y allí podemos ver al costado lo mismo que veíamos en la imagen. Este paquete que cuesta dinero real. Entonces al desbloquear la última ficha de Vanélope que son los bloques de virus, tenemos la posibilidad de comprar el personaje. Por acá pueden ver cómo se desbloqueó la ficha. Ahora si entramos al bloque de virus nos muestra cuáles son los personajes que completando misiones nos dan esta ficha que nos falta. Vamos a precisar 15. Y estamos muy bien de días como para poder conseguirlas. No creo que sea necesario comprar el paquete. Solo me queda un poco de lástima no poder conseguir el puesto de batidos porque si entramos por acá en la tienda vamos a poder ver que lo podemos conseguir por otro lado canjeándolo con 75 gemas. Pero yo en este momento estoy en cero porque junté las gemas para canjear la atracción que me faltaba de este evento y no creo que en estos días llegue a conseguir 75 gemas más para el puesto de batidos y tortitas que está precioso. Es el puesto más lindo de este evento. Pero bueno, vamos a ver. Tal vez en una de esas llegamos a conseguirlo. Por acá entramos a la tienda de los disfraces y vemos a todas las princesas en su traje de ropa cómoda. Pero todavía nos falta Ariel que se consigue después de tener el personaje de Vanélope. Pero además tenemos un dato interesante que podemos ya ir sabiendo que dice sube a Vanélope a nivel 2. Ariel ya está desbloqueada pero para conseguir su traje primero precisamos darle la bienvenida a Vanélope y además de eso subir a Vanélope a nivel 2. Después de eso recién nos va a mostrar cuáles son las fichas que precisamos para conseguir el traje de ropa cómoda de Ariel. Bueno, esperemos que no sea muy difícil subir a Vanélope a nivel 2. Ojalá nos pidan muy pocas fichas las mínimas necesarias porque ya estamos más cortos de tiempo y todavía no le dimos la bienvenida a Vanélope. Bueno, por último les muestro que nos aparecía un nuevo mini evento para tener más posibilidades de conseguir la decoración del evento de Ralph. Dice cumplidor de deseos haz que tu reino sea el más feliz concediendo todos los deseos que puedas. Y por acá les muestro mi parque en este momento para que vean cómo voy con las fichas del bloque. Tengo 8 de 15 estoy más o menos en la mitad y todavía nos quedan 5 días, 15 horas para terminar el evento. Creo que lo vamos a poder conseguir. No está siendo fácil porque no todos los personajes me están dando las fichas como pueden ver los tengo a todos trabajando en eso. Cuando completan la misión y los voy a tocar para recibir la ficha con toda la esperanza del mundo muchas veces no me dan el bloque que precisamos simplemente los vuelvo a enviar a cumplir la misión enseguida y algo que hago por las dudas no sé si tendrá que ver o no es tratar de mantener la felicidad en mi parque al máximo. Entonces antes de tocarlos cuando cumplen esta misión siempre toco todas las caritas sonrientes de los niños de mi parque para subirla al 100% y recién ahí trato de recibir la ficha pero a veces no funciona o sea no creo que tenga mucho que ver pero bueno es una chance más por las dudas y de esa forma me dan la ficha si tenemos más probabilidad bueno vamos a intentarlo ¿no? En cuanto a los personajes del evento algunos los estuve subiendo de nivel estos días antes de empezar a juntar las fichas del bloque ahora ya no los subo más de nivel porque están todos cumpliendo esa misión que es lo que precisamos en este momento pero por las dudas les muestro cómo los tengo por ejemplo a Ralph está en nivel 6 bueno a Anelope todavía no tenemos a Félix en nivel 2 Calhoun en nivel 3 y en el segundo grupo de personajes tenemos a Spamly en nivel 4 y es en nivel 4 y está Shank en nivel 5 todavía me faltan algunas fichas para subirla a nivel 6 pero igual la voy a dejar ahí sin subir por más que las consiga todas y para eso estoy enviando a los personajes que no son del evento de Ralph por ejemplo para los guantes envío a Buzz la guía y para el sombrero de orejas estoy enviando a Daisy además una de las atracciones también nos da estas fichas entonces así voy logrando juntar las fichas de Shank aunque igual como les vuelvo a repetir no la voy a subir de nivel porque están todos trabajando en las misiones para conseguir el bloque de Anelope bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado y me dejen en los comentarios cómo van con el evento ahora sí ya quedan muy pocos días solamente 5 esperemos juntar los bloques conseguir a Anelope y después nos queda muy poco tiempo para subirla a nivel 2 conseguir el infraz de Ariel bueno yo pensaba que nos iba a sobrar tiempo porque el evento era muy largo que no íbamos a estar tan ajustados pero parece que sí vamos a tener que hacer todo bastante rápido para lograr conseguir también el traje de ropa cómoda de Ariel bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao 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 chao